El micrófono, don Alberto, si lo podría activar, por favor, no lo puedo escuchar, creo que está en silencio. Muchas gracias. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted el escenario? 2.147 millones de dólares, en el mejor momento Bolivia superaba los 10.000 millones, decía uno de los directores del Banco Central de Bolivia, ha caído en más de 300 millones, la exportación de gas, la deuda externa ha incrementado en relación al 2022 y habla también de algunos otros aspectos, por ejemplo, el que se haya inyectado 925, 24 millones de dólares a los bancos del país. ¿Cómo ve la situación y qué podría suceder el que Bolivia, primero, tenga solo 22 toneladas de oro, que es el número o el porcentaje mínimo establecido por ley? Y segundo, este tema de la reducción de las reservas internacionales. Hablando de lo primero, en realidad yo considero que la venta del oro que puede realizar el Estado boliviano y la que ha realizado 17 toneladas, pues era porque se necesitaba hacerlo, o sea, no se puede estar mirando las joyas de la abuela cuando se necesita. Pero lo que sí se tendría que haber hecho y darle mayor empuje en la economía es a la parte real de la economía, o sea, aumentar la producción en otros productos, en otros sectores que puedan generar un flujo mucho más ágil de lo que ahora se espera que en algún momento incluso se espera volver a producir gas cuando la exploración no más puede tomar como cuatro años, pero la explotación va a tomar al menos seis años. Entonces, estamos hablando de un periodo demasiado largo para esperar que sea el gas el que rescate ahora la economía. Y si hablamos de otros productos a los cuales ha apostado el gobierno, no se tiene la posibilidad de que sea algo inmediato. Hablamos de litio o de la urea o cualquier otro producto que puede ser el acero incluso que no va a ser competitivo en el orden internacional. Entonces, cuando hablamos ahora de que estas reservas que se tienen ya en el mes que era el último dato para el mes de agosto, esto podía servir para tres meses de importaciones, que es un indicador que se utiliza. Sin embargo, si nosotros calculamos lo que ahora se tiene, no llega a los dos mil ciento cuarenta y siete millones a financiar las importaciones ni de dos meses. Entonces, ahí se requiere que haya un flujo mucho mayor. Yo oí hablar a un funcionario del Banco Central que decía que estamos esperando en las remesas que mandan los trabajadores en otros países que mandan a sus familias aquí. Esperar en eso es pensar que lo que mandan para las familias, que son pequeñas cifras que se pueden mandar, pues ayuden. Claro que pueden ayudar, pero imagínense basar en eso toda la política del manejo de las divisas me parece una visión verdaderamente estrecha. Entonces, cuando nosotros observamos esto, lo que hay que ver es cómo efectivamente se van a aumentar las reservas sobre la base de la producción, sobre la base de exportación. Y uno de los sectores generadores de divisas, por ejemplo, es el sector de turismo. Pero para el turismo, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Una de las últimas políticas que se toma es aumentar los vuelos o inaugurar vuelos a La Habana y Caracas, como si hubiera una gran masa de cubanos y de venezolanos que quieren venir de turistas a Bolivia, lo cual no es verdad y tampoco deben tener el poder de compra que podría tener otras latitudes del planeta. Pero para esto se necesita una política de cielos abiertos. Entonces, eso sí aumentaría el turismo en Bolivia y aumentaría el flujo. Y es algo inmediato y que se puede potencialmente hacer rápidamente. Y también, por ejemplo, facilitar la exportación de productos agroindustriales, que sí se tiene esa capacidad para poder exportar lo que se produce en el oriente boliviano. Pero esto supone medidas de urgencia, pero con una base productiva, con una base que puede ser sostenible y que es necesaria verla. Porque si seguimos esperando en lo que van a mandar los bolivianos de fuera, pues la verdad, esa no es una política seria. Don Alberto, su apreciación es abrir cielos, turismo, fomentar el turismo para la llegada. Porque en estos momentos el gran problema que podría desencadenar en un problema mayor es la falta de dólares. La falta de dólares que son necesariamente imperativos para mantener, por ejemplo, este tema de la subvención a los hidrocarburos. De acuerdo a las estimaciones, se requieren como 2 mil millones de dólares, no bolivianos, ¿no? No importa, digamos, que nivelen o no nivelen el precio en torno a la subvención, pero igual nos va a seguir faltando dólares para pagar la llegada de diésel y de gasolina al país. Y es por eso parece que se está echando mano a las reservas y se está echando mano a los dólares con los cuales cuenta el Banco Central. Y como usted dice, las reservas a diciembre no alcanzan para dos meses de importación. Más allá del turismo, ¿qué debería suceder? Porque hay créditos que están a la espera, la Asamblea no los aprueba. Podría ser también un pañito frío, digamos, pero igual. Es algo a muy corto plazo porque ya hay créditos por 500, por mil millones de dólares y de allí en más, ¿qué pasa con los dólares? Efectivamente, son pañitos fríos únicamente porque la visión productiva tiene que predominar y esa visión productiva yo no la acabo de leer que sea sólida en el mediano y en el poquito más largo plazo. Si se está esperando que sea el litio que nos salve, eso y la cara de Dios no la vamos a ver. Hay algo más que se tiene que pensar y más aún en esta época de urgencia. Estaba bien que se utilice el oro porque la emergencia lo exigió, pero ahora de lo que se trata es de impulsar la producción. No solamente es el turismo, también puede ser la producción agroindustrial de Santa Cruz principalmente, que sí ya tiene las vías de exportación y que puede ampliarse esto. Esto supone tomar medidas ya. No se puede esperar que estemos nosotros pensando en que va a haber alguna fuente adicional de recursos, por ejemplo, ya no con la venta del oro de las reservas que han sido autorizadas, sino con el rescate del oro que se está haciendo y que se supone que ya se tiene dos millones, dos toneladas, dos toneladas que podrían contribuir a pasar, digamos, el mes de diciembre o enero. Pero lo que se tiene que pensar es una política mucho más estructural que pueda efectivamente generar un flujo permanente de dólares para mantener las subvenciones, porque no se trata de decir levantemos la subvención cuando las subvenciones levantadas generarían un proceso no solo económicamente serio en contra de la población, sino también esto generaría una reacción social y política que no creo ni conviene al gobierno ni le conviene al pueblo boliviano en su conjunto. Don Alberto, estamos hablando en estos momentos de la temática interna. Ahora le pregunto yo de la externa, ¿no? Porque sucede que quien le va a prestar plata a uno, uno va al banco, digamos, y dice, bueno, señor, ¿cuánto gana usted y cuánto me puede pagar al mes? De acuerdo a eso, le presto plata. Lo mismo sucede, me imagino, con los países. Es decir, señor, ¿cuánto tiene usted de sus reservas? ¿Cuánto tiene en el Banco Central? ¿Le puedo, no le puedo prestar? ¿Cómo ve la situación ahora ya para Bolivia en lo externo cuando hay una merma en las reservas, pero además se necesita mensualmente dólares para comprar hidrocarburos? En realidad, Bolivia, si quiere prestarse, digamos, con una emisión de bonos, lo que se le va a aplicar es la tasa riesgo país, que está cerca de un 21% adicional a lo que cobrarían de intereses normalmente ese crédito, porque es el riesgo país. Ahora, y no creo que Bolivia vaya por esa vía, por la vía de los bonos soberanos, pero podría ir por aumentar ciertos créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, pero de nuevo ahí tienen que ser para proyectos específicos que se prestan. Y ahí, bueno, habría que ver realmente hasta qué punto ahí van a quedar dólares que puedan ser disponibles por parte del Estado, porque si están destinados a un proyecto, no se lo puede utilizar en importaciones. El otro aspecto que sí podría darse es que se empiece a negociar algún tipo de apoyo inmediato con el FMI, que creo yo sería la solución también de pasar de una situación que estamos viviendo para pasar de forma más clara y además de mejor inestabilidad que se está generando en la economía. Ese tipo de crédito va a tener sus exigencias, pero sería importante que se vea esa alternativa, porque si no estaríamos pensando en que solamente la ideología nos va a dar los dólares y eso no ocurre en ninguna parte. Claro, hay un pequeño problema o un gran problema, ¿no? Usted dice que el FMI podría tirar un salvavidas, digamos, a Bolivia, pero bueno, la política que se viene conociendo desde el entonces Ministro de Economía y ahora Presidente del Estado es no tener muy cercanas y estrechas relaciones con el FMI, así que sería un poco ir en contra, digamos, de las políticas que se han aplicado durante los años, pero al final creo que lo que hay que hacer es tratar de alivianar la situación de crisis que se vive en el país por el tema de los dólares, ¿no? El tema de la bolivianización parece que de alguna manera ha y está surtiendo los efectos en la economía diaria. Sí, bueno, efectivamente yo pienso que la bolivianización ha tenido un gran aporte a todo lo que ha significado el crecimiento del mercado interno, ha tenido un aporte a poder manejar una banca bolivianizada y por lo tanto si alguien se presta dinero del banco actualmente te van a dar en bolivianos, vas a pagar en bolivianos porque además nuestros sueldos están en bolivianos. De esa manera se contribuye a que crezca un mercado interno y que tenga una fortaleza sobre nuestra propia moneda. Pero en la situación que no se ha previsto de poder generar recursos con el lado real de la economía, o sea, la producción, ya sea de gas o de cualquier otro producto, cuando nosotros vemos la producción de oro que no paga prácticamente impuestos y es una producción de oro que recién ahora se están tratando de ajustar las clavijas para que el Estado pueda tener una cantidad de oro, pues en el pasado eso salió sin ningún aporte efectivo para generar divisas al Estado. Entonces, la aplicación de medidas, digo lo del Fondo Monetario Internacional como una salida, pongámosla dentro de la ideología extrema, pero que podría ser ya pensada porque las bases materiales, las bases de producción no se pensaron desde el año 14 o incluso desde el 2006 adelante. Aunque se dice que si no era que se hacía la nacionalización, por ejemplo, no se hubiera tenido jamás en la hoja que se tuvo hasta el año 2014 de las exportaciones de gas, lo cual no es verdad, porque las exportaciones de gas empiezan ya el 2003 y además fueron sobre la base de un gasoducto que se hizo en gestiones anteriores con un proyecto que empieza como en los años 60 y se hace en realidad para poder exportar gas y tener primero el gas, el gasoducto y bueno, la gran suerte de tener precios que por un largo tiempo nos dieron una abonanza en exportaciones, pero no ya en formar más base material y de producción para precisamente tener los recursos en situaciones como la que estamos viviendo. Gracias, don Alberto. Le agradecemos por atender cordialmente nuestra invitación de ilustrarnos un poco respecto a este tema de la economía y lo que podría suceder en torno a las reservas internacionales. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con don Eduardo Ibáñez. Está con nosotros. Vamos a preguntarle qué opina la Sociedad de Ingenieros de Bolivia respecto a este que ha sido un planteamiento con relación a la subvención de los carburantes. No se vaya. Ya regresamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.